Tamarito Yo le doy uno en pie dos Yo le doy dos Mi pie tres Yo le doy tres Voy a la cama ya no le rindo El Tamarito Uno y tres 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 Tamarito, tamarito para las mujeres que menos saben mi tamarito Tamarito, si mi mujer me tiene uno, yo le doy uno de piedos, yo le doy dos de piedre, yo le doy tres Voy a la cama y ya no le rito, tamarito Uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres